En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Por falta de pago de aguinaldos y diversas prestaciones, integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana realizaron acciones de protesta para exigir a las autoridades la liberación de estos recursos. Desde temprana hora, miembros del SUEUM se concentraron frente a Palacio de Gobierno para exigir a la Administración Estatal que analice apoyos económicos a la Máxima Casa de Estudios de Michoacán. Más tarde, los trabajadores universitarios radicalizaron sus acciones y tomaron las instalaciones de la Universidad Michoacana como rectoría y tesorería. El rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantener la unidad en torno a la institución y a tener confianza en que están agotando todos los recursos en la espera de que se logre solucionar esta situación a la mayor brevedad. También la Secretaría Administrativa de la Universidad Michoacana giró una circular en la que reconoce la obligación de pagar el aguinaldo a que tienen derecho sus trabajadores académicos y administrativos, así como los jubilados y pensionados en los términos que marcan los contratos colectivos de trabajo correspondientes a la Ley Federal de Trabajo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.